Muy buenas a todos. Hoy os traigo, tal y como habéis podido ver en el título de este vídeo, uno de los mayores misterios sin resolver de Rusia. Y no me refiero a una simple desaparición, sino a uno de los acontecimientos más perturbadores de la historia. El incidente del paso de Adlov. Así que, si os interesa el tema, quedaos a ver este vídeo. Y una y así más, ¡empezamos! Esta historia dio comienzo el día 2 de febrero de 1959. Ese día, un grupo de 10 experimentados esquiadores de la antigua Unión Soviética se disponía a realizar una prometedora expedición esquiando un monte a través por una zona desconocida entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk. ¿Pero por qué eligieron este destino? ¿Por qué no ir a una zona ya conocida? Debido a que querían poner a prueba sus sentidos para, en el futuro, poder realizar una expedición a las regiones árticas, las cuales son mucho más peligrosas, o al menos eso creían. El grupo estaba conformado por ocho hombres y dos mujeres. Todos ellos estudiantes de la Universidad Politécnica de los Rurales, a excepción de uno, Alexander Solotaleb, quien era el guía de montaña. La travesía, desde el minuto 1, fue catalogada con un nivel 3, de que las condiciones climáticas y el mismo terreno iban a ser muy duros. El objetivo principal era llegar al monte Otorten y regresar antes del día 12 de febrero a Vizray. Antes de la expedición, el grupo decidió prepararse un poco y el día 25 de enero se plantaron en la ciudad de Yptal, un lugar en el que el fiero invierno ruso se encontraba en su mayor apogeo, dejando el paisaje completamente blanco a causa de las intensas nevadas. A partir de este punto, revisaron sus provisiones y planearon no solo la vuelta a casa, sino sus próximos movimientos. El día 27 de enero, iniciaron su marcha a pie hacia el monte Otorten. Sin embargo, Yuri Yudin llevaba algunos días indispuesto y muy a su pesar, tuvo que retirarse. Le resultaba muy difícil seguir el ritmo de sus compañeros y casi imposible aguantar las duras condiciones climáticas. Así que se despidió de todos, recogió sus cosas y regresó a casa. Aquella baja de última hora redujo el grupo a nueve integrantes. Aún así, no impidió que las cosas siguieran efectuándose según lo planeado. De hecho, el día 31 de enero se internaron por los tramos de las zonas altas de los Urales y tuvieron que hacer uso de su equipo de escalada para rebasar la zona y llegar hasta los valles. En donde se rebastecieron de víveres y materiales para preparar el regreso a casa. El día 1 de febrero, se dispusieron a cruzar el paso de montaña para llegar al campamento que se encontraba al otro lado. Pero a causa del mal tiempo, se vieron sepultados por una terrible tormenta. Una tormenta con fuertes rachas de viento y nieve que con su tremenda agresividad, les dejó totalmente desorientados. No sabían ni en qué dirección iban, ni de dónde habían venido. Y eso hizo que se desviaran a través de uno de los tramos situados al oeste del paso que conducía a la cima de la montaña. Cuando fueron conscientes del error, decidieron parar y montar allí sus tiendas. Decidieron quedarse allí hasta que la tormenta amainara y así poder continuar con su recorrido. Sus amigueres y amigos esperaban que Igor de Adlob, líder del grupo y estudiante del departamento de radio, enviara un telegrama antes del día 12 de febrero. Un telegrama que confirmase que todo había salido bien y que ya estaban de regreso a Beats Ray. Pero ese mensaje jamás llegó y todos sus seres queridos, al no recibir noticias, formaron su propio equipo de rescate. Dicho grupo estaba formado por alumnos voluntarios y profesores de la Universidad Politécnica de los Urales. Iniciaron su búsqueda el día 20 de febrero. Días más tarde, miembros del ejército se unieron al equipo de búsqueda y rescate, aportando efectivos de a pie y dos helicópteros. No sería hasta el día 25 que desde el aire avistarían lo que parecía ser el campamento de aquellos muchachos. Este se localizaba en la ladera oriental del monte Golat-Shiakil y según las fuentes que consultéis, os dirán que esta zona era muy conocida por los constantes saludes que allí se producían. Sin embargo, en la franja de tiempo en la que estos muchachos estuvieron allí, no se produjo ninguno. Fuera como fuera, los equipos de rescate tuvieron que esperar 24 horas más para poder acceder a pie por esa zona. Y aunque tomaron este hallazgo como un gran logro, pronto lo lamentarían profundamente. Las tiendas de campaña presentaban múltiples daños y en su interior hallaron todas las pertenencias de los jóvenes. Era como si realmente jamás hubieran tenido la intención de abandonar el campamento principal. Pero a juzgar por las marcas de pisadas que vi en la nieve circundante, se vieron obligados a hacerlo. Las huellas eran las de nueve personas, algunas descalzas y otras con un solo zapato. Era como si realmente escaparan de algo aterrador. Los expertos, tras peinar la zona, se dieron cuenta de que todas las pisadas se dirigían más o menos hacia el mismo lugar. Concretamente, hacia un bosque que se encontraba a dos kilómetros de distancia. En sentido contrario a la ruta que habían establecido. Los rescatadores, aún con esperanza en sus corazones, siguieron las huellas, adentrándose en el espeso y profundo bosque. Paso tras paso, se fueron dando cuenta de que la gran mayoría de huellas se perdían en la nieve. A excepción de las de dos personas. Por lo que decidieron continuar siguiendo a estas dos personas. Hasta que nuevamente sus pisadas se perdieron en la nieve. ¿Hacia dónde habían ido todos? ¿Por qué se habían terminado separando? Pero lo más intrigante de todo, ¿por qué se desviaron tanto? Los investigadores continuaron en su marcha a través del bosque, peinando la zona por completo. Hasta que unos 500 metros después de haber perdido la pista los excursionistas se dieron de bruces con los restos de una hoguera improvisada. Una hoguera situada bajo un enorme pino. En este punto ya no fue necesario seguir caminando ni tampoco rastrear huellas devoradas por la nieve. Pues junto al fuego extinto se dieron los cuerpos sin vida de Yuri Dorshenko y Yuri Kribunyshenko. Los jóvenes presentaban múltiples magulladuras en sus manos y pies. Al mismo tiempo que se encontraron ataviados únicamente con su ropa interior térmica y ramas de aquel árbol las cuales habían sido debido al peso de la nieve que las cubría. Cuando los forenses analizaron aquel árbol descubrieron que éste estaba cubierto de pequeños trozos de piel humana y sangre. Este hecho ayudó a crear la hipótesis de que los dos jóvenes trataron de trepar por este árbol para arrancar las ramas que alimentarían aquel pobre fuego. Lamentablemente lo único que consiguieron fue herirse y aquel fuego no sirvió de mucho y ambos murieron a causa de la hipotermia. Cerca del lugar y a unos 200 metros de la tienda encontrarían el cadáver de Igor Dyatlov el joven se encontraba tumbado hacia arriba mientras su rostro estaba girado en dirección a la tienda de campaña. Pero lo más siniestro de todo es que mientras con una mano agarraba una ramita con la otra trataba de protegerse de algo. Unos 180 metros más adelante encontré en el cadáver de Rusten Slobodin completamente cubierto por la nieve. Cerca de este cuerpo hallarían un caminito de sangre y al final del siniestro recorrido un nuevo cadáver el de Zinaida Kolmogorova que tras huir fue quien se acercó más a la tienda de campaña principal. Ninguno de esos tres cadáveres presentaba heridas y ninguno parecía haber sido víctima de un asesinato. Aunque un análisis posterior realizado al cadáver de Slobodin demostró que este presentaba una fractura craneal de unos 17 centímetros. Aunque no fue esto lo que le causó la muerte pues todos murieron a causa de la hipotermia. Una de los investigadores llegaron a la tienda de campaña a la que los tres jóvenes tardaron de acercarse. Se dieron cuenta de que esta estaba totalmente destrozada. La tela que cubría la estructura estaba rasgada por múltiples lugares. Pero lo más siniestro de todo es que estaba rota desde dentro. Por lo que se supuso que fueron los mismos jóvenes los que la destruyeron para tratar de escapar de lo desconocido. Se viene ese montón de escombros en donde se hallarían el resto de pertenencias de los jóvenes junto con rollos de película y de fotografía sin revelar. El resto de miembros del equipo no serían descubiertos hasta el día 4 de mayo con la llegada del deshielo en un barranco de 4 metros de profundidad. Situado bastante cerca de aquel gran árbol bajo el cual se hallaron los dos primeros cadáveres. A diferencia del resto de sus compañeros estos estaban completamente vestidos y golpeados. Nicola Estibó mejor vestido que los demás presentaba una grave fractura craneal. Ludmira Dubinina presentaba un traumatismo en el tórax el cual le había provocado la rotura de varias costillas una de las cuales le dañó el corazón. Ella apareció con la cabeza hacia atrás y la boca abierta. Su lengua había sido arrancada y llevaba puestos los zapatos y los pantalones de Yuri Krivonishenko. Alexander Zolotarev también presentaba un traumatismo torácico y varias costillas rotas. Llevaba puesto el chubasquero de Dubinina el cual presentaba rastros de reactividad. El último en fallecer fue Alexander Zolotarev tras ver morir a todos sus compañeros. Su cuerpo fue el único de este último grupo que no presentaba heridas graves por lo que se supuso que falleció a causa de la hipotermia. En los funerales de los jóvenes diversos periodistas de periódicos locales entrevistaron a los seres queridos de todos aquellos chicos. Un acto bajo mi punto de vista tremendamente indecoroso. Sin embargo se logró obtener una declaración que daría la vuelta al mundo. Y es que entre todos los seres queridos de los muchachos se entrevistó a un familiar de Alexander Zolotarev y este dijo que el cadáver del muchacho estaba totalmente alterado. Su piel era de un tono anaranjado y estaba muy envejecida y su cabello era de un tono grisáceo. Además comunicó que en todos los cadáveres se habían hallado restos de reactividad. Lo que impulsó al mundo entero a crear diversas teorías. Lo que ocurrió aquella noche es un gran misterio. Suñamos el misterio de las muertes con el secretismo de la investigación llevada a cabo por las autoridades soviéticas que clasificaron la documentación y los numerosos testimonios totalmente contradictorios e irracionales. Tenemos la trama perfecta sobre aliens y seres malignos. La historia da a pie a la exageración y a la fantasía. Hay afirmaciones que aseguran que todos los cadáveres presentaban muestras de haber envejecido, de tener el pelo grisáceo, casi blanco, la piel anaranjada. E incluso se dice que en lugar de nueve cadáveres aparecieron once, pero que dos de ellos fueron retirados a toda prisa. También se dice que en 1990, cuando se desclasificó este caso, desaparecieron numerosos documentos tiran importancia. Y a esta incógnita debemos sumarle que la Unión Soviética dijo que los esquiadores habían muerto a causa de una fuerza desconocida. Sinceramente, nada me haría más feliz que aseguraros la teoría de los aliens, la de los fantasmas o la de los monstruos que habitan los bosques de Rusia. Sin embargo, hay una teoría de muchísimo más peso y mucho más lógica y racional que todas las que os podáis imaginar. Y a continuación os la voy a mostrar. En la sexta jornada de expedición, ya solo les quedaban 15 kilómetros para llegar al monte Otorten. Se encontraron en la ladera de Kolatsiakil, nombre que en Manzi significa la montaña de la muerte. La ladera tenía una ligera inclinación y la ausencia de árboles ponía en riesgo a los montañeros en caso de avalancha. La alternativa era volver atrás y montar el campamento en una zona más resguardada. Pero debieron sopesar el riesgo y lo vieron tan pequeño que decidieron acampar allí. Las fotografías tomadas por los jóvenes demuestran que no tenían ningún miedo, que estaban totalmente despreocupados. Entre las 6 y las 7 de la tarde cenaron. Tras ello, algunos componentes se retiraron a descansar y otros se quedaron fuera de las tiendas. Se mostraban tan tranquilos que algunos incluso se quitaron la ropa para dormir. En muchas fuentes consultadas se dice que la temperatura aquella noche superaba los 30 grados bajo cero. Pero bajo mi miible perspectiva no creo que nadie en este planeta duerma prácticamente desnudo encontrándose en esas condiciones tan extremas. Entre las 9 y media y las 11 y media de la noche ocurrió algo que les hizo temer por su vida. Algo que les obligó a abandonar las tiendas de campaña. Y no pudo ser algo que vieran sino algo que escucharon. Una avalancha. Recordemos que la zona en la que acamparon era conocida por las numerosas avalanchas que allí se acontecían. Pero esa noche no hubo ninguna. Entonces ¿qué pudo haber sido aquel terrible sonido? Esa zona de los Urales había sido utilizada por el ejército soviético para sus múltiples pruebas. Y quizás aquella noche fue elegida para probar su nueva creación. El Mikoyan Guyevich o más conocido como MIG-21. Un caza interceptor supersónico con capacidad limitada de ataque a tierra. Confundieron pues los esquiadores el sonido de un caza con el de una luz. Fuera como fuere los jóvenes corrieron ladera abajo unos 1500 metros. Llegaron hasta el bosque dispersándose de forma inevitable y terminaron reagrupándose alrededor de un árbol de gran porte. Asustados y desorientados debieron de pensar que su campamento estaba sepultado bajo la nieve y por ende debían resguardarse del frío hasta que al día siguiente llegara un grupo de rescatadores a por ellos. Se encontraban semidesnudos pero aún así reunieron fuerzas suficientes para crear una pequeña hoguera. Lamentablemente la humedad del suelo y del ambiente en general ponían peligro sus pobres llamas. Por lo que es muy probable que en uno de los intentos por obtener leña Rustem Slobodin cayera al suelo y se golpeara la cabeza. produciéndose así la terrible fractura craneal que presentaba su cadáver. Pasaba el tiempo y cada vez costaba más obtener madera para quemar en aquel fuego. El frío era insoportable y terminó provocando que los dos primeros excursionistas los que tenían menos ropa sobre sus cuerpos terminaron muriendo a causa de la hipotermia. El líder del grupo Igor Dyatlov probablemente propuso regresar al campamento para recuperar mantas y abrigo. Los más valientes Slobodin y Kolmogorov se ofrecieron a acompañarlo. Lamentablemente sus cuerpos habían perdido ya mucho calor y la hipotermia los reclamó como suyos. El resto de esquiadores al ver que sus compañeros no regresaban asumieron que algo había salido mal. A la desesperada decidieron introducirse en el bosque en busca de un lugar en el que refugiarse. Encontraron una grieta y decidieron bajar a través de ella. La tarea no debió ser fácil ya que tres de los cuatro miembros de aquella última expedición resbalaron y cayeron. Uno resultó en una fractura craneal y dos con las costillas rotas. A Lyudmila una costilla le punzó el corazón y acabó con su vida en el acto. Al ver esto Alexander Zolotarev le quitó la chaqueta y se dispuso a aguantar hasta que los equipos de rescate le sacaran de allí. Lamentablemente él también fallecería a causa de la hipotermia. Los cadáveres expuestos a la luz solar reflejada en la nieve se quemaron y adquirieron un tono anaranjado y con la piel desecada y envejecida. Sin embargo lo que no se acaba de explicar son los restos de radiación en los cuerpos de Lyudmila y Alexander Zolotarev. Algunas fuentes aseguran que esto es debido a que debieron estar en contacto con la radiación en la universidad aunque ninguno de ellos estudiaba nada relacionado con la energía nuclear. Quizás la explicación podría nuevamente relacionarse con que esta zona era utilizada por el ejército para realizar sus pruebas. Nuevamente el hecho de que este incidente fuera clasificado automáticamente por las autoridades soviéticas refuerza aún más la teoría de que este fue provocado por una de las pruebas militares que allí se llevaban a cabo. Desafortunadamente esta ha sido solo una de las múltiples teorías que hay en torno a este caso y tampoco termina de resolverlo del todo. Tras el fatídico incidente el paso de Adlo permaneció tres años cerrado por las autoridades y todavía hoy se desconoce la causa por la que los nueve excursionistas huyeron despavoridos de las tiendas de campaña. Algunos alpinistas profesionales han asegurado que sus expediciones han podido vislumbrar extrañas esferas de luz anaranjadas al mismo tiempo que se han sentido pesados al caminar por aquel mismo bosque. Por desgracia y como ya sabéis lo mío no son los ovnis ni tampoco los alienígenas. Así que os invito a que veáis el vídeo que hizo sobre este tema Vicente Fuentes en el que trata el tema relacionándolo con la intervención agresiva del fenómeno ovni. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Pero ahora llega vuestro turno. ¿Vosotros cuál creéis que fue el motivo que impulsó a los jóvenes a dejar sus tiendas? ¿Y por qué motivo creéis que se llorra de actividad en algunos de los cuerpos? Y bueno chicos hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me encantaría que si tenéis más información sobre este tema lo dejéis aquí abajito en la cajita de comentarios para que así pudiéramos conocer un poquito más acerca del incidente del paso de Adlo. Nunca os pido esto pero si os ha gustado este vídeo me encantaría que lo compartierais en vuestras redes sociales para que si el canal pudiera crecer un poquito más y llegar a un poquito más de gente. Y bueno y así más me despido. Pero en los siguientes recordaos que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y siempre leo todo lo que mandáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!